Aún estás a tiempo de disfrutar de la nieve, de vivir tradiciones y fiestas únicas, de visitar los patios con más flores, descubrir rutas increíbles, de disfrutar del mar y la playa y vibrar con grandes eventos deportivos. Andalucía en primavera, multitud de propuestas para vivir experiencias únicas. Una semana más te proponemos disfrutar de los parajes naturales, los monumentos, la historia, la belleza de Andalucía. La localidad de Taberno, en la provincia de Almería, es el punto de arranque de un viaje que nos acercará a un pueblo cargado de tradiciones y destino idóneo para tu reposo. ¡Bienvenido! Taberno, situado entre la Sierra de las Estancias y el Levante almeriense, te propone un paseo por sus calles y plazuelas encaladas. Un recorrido en el que descubrirá su iglesia y un museo dedicado al campo. Muy cerca del núcleo urbano está el Cortijo Leontino, una antigua casa de labranza recuperada para el deleite del viajero. Su propietario, Walvis Torres, nos abrirá las puertas de este alojamiento pensado para tu descanso y disfrute de la naturaleza natural. Hola, Juan Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido al Cortijo Leontino. Gracias a ti por recibirnos en esta Casa Rural, que al fin y al cabo es un conjunto de casas rurales bajo el techo del Cortijo Leontino. Una heredad que significa mucho en tu vida, no a nivel hotelero, sino a nivel personal, ¿no? Sí, porque era una forma de recuperar patrimonio familiar, una casa de labor tradicional de Almería que había sido siempre explotada por la familia y ha sido una oportunidad de poder hacer un sueño realidad. Efectivamente, porque abandonas la banca de donde trabajabas y apuestas por este inmueble. Y además en una época en que los ingleses venían a comprar todo tipo de propiedades, pero tú no. Tú apuestas por darle valor no solamente a tu propiedad, sino incluso a la localidad de Caverno. Así es. Y una forma de poder acercar una arquitectura tradicional y una forma de vivir de antaño al visitante, al huésped, que quiera descansar y relajarse unos días en plena naturaleza, respirando un aire puro y alimentándose de un sol sin parangón. Este cortijo reúne tres casas rurales que están, bueno, adheridas, adosadas, comunicadas. Emprendiste esta labor de rehabilitación y si te parece, Hollis, nos gustaría ver ese cortijo. De acuerdo, muy bien. Vamos allá. Y ya, 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 ya. Juan Luis, estas casas tienen nombres muy personales. Casa Leontino, la de tu abuelo, Casa de la Abuela, Casa del Horno y tus clientes también lo son. Los primeros fueron unos profesores de la Universidad de Almería que repiten. ¿Qué le estás tú? Pues nada, intento darle un trato cercano, familiar y bueno, y que se sientan a gusto y que disfruten de la estancia, pues descansando y gozando del paisaje y de lo que nos rodea. Aquí pueden disfrutar incluso viendo las labores agrícolas tradicionales, el pastoreo, pero ¿qué más puede hacer el viajero en taberno? Pues aquí se puede disfrutar de estupendas rutas, de senderismo, de cicloturismo, hacer 4x4 y sobre todo por las noches disfrutar de un cielo ausente de contaminación lumínica. El verano es una temporada alta para este establecimiento, incluso ese espectáculo de estrellas y ese cielo limpio, también hay momentos en que veis el mar. Sí, debido a la altitud a la que nos encontramos y a la ausencia de obstáculos como cadena montañosa o tal, pues podemos divisar gran porción de la costa marítima de Almería, de la provincia de Almería. La tranquilidad está garantizada en el corte joleantino y aunque vosotros no servís comidas, a menos que sea por encargo, en los proyectos de Juan Uci, ¿hay una especie de taberna tasca? Sí, efectivamente. Como una forma de recuperar la cocina antigua, platos tradicionales como pueden ser las migas, el arroz o un buen asado hecho al horno. ¿Eso será realidad pronto? Eh, vamos a ver. Es que solamente falta a estas noches estrelladas de verano una buena gastronomía de meriense de que no sabía ir nadie. Eso es lo que esperamos, que disfruten de la estancia. Pues nosotros hemos disfrutado muchísimo con tu conversación y te damos las gracias por cuidar este paraíso y ofrecio. Gracias a vosotros por visitarme. En la Reconquista, Taberno fue un punto estratégico de comercio, más o menos clandestino, entre la comarca de los Vélez, a mano de los cristianos, y la comarca de la Almanzora, a mano de los musulmanes. El nombre de Taberno tiene su origen en una pequeña venta o taberna, lo que pasa es que en esta zona, cuando algo es pequeño, se cambia el género, de femenino a masculino. Si queréis conocer más en profundidad la historia de Taberno, os recomiendo que visitéis el Museo Enlográfico o Museo del Campo. En este museo se recogen las actividades de nuestro antepasado. Por ejemplo, los utensilios que se utilizaban para la trilla, para la matanza, la elaboración del queso, como se hacía antiguamente, y también el folclore y las tradiciones de nuestro pueblo. Aquí en Taberno tenemos distintos templos. Este es el templo principal, la Iglesia de San José, que se construyó en el siglo XVIII. También podéis visitar la Ermita del Calvario, y en las pedanías, la Cruz de Santo Pétar y la Iglesia de los Llano. Otra excusa para visitarnos son nuestras actividades deportivas. Desde dos rutas de senderismo, hasta una actividad más novedosa, que es la ruta en 4x4. Se puede hacer por libre o guiada.